¡Gracias por ver el video! Te hará sufrir, te hará llorar Mas la esperanza que forjaste Va a terminar Una estrella nacido sin luz Tu mundo se quedó vacío Que fue de aquella flor Que perdió su color Y dejó la frustración Claudia, la vida ha sido cruel Con tu belleza de mujer Y la esperanza que forjaste Quedó en el mar Quedó en el mar Quien aporta en mi nada la historia De un diamante que al lobo cayó Si te acusan por hacer no caer Solo di No he sido yo Claudia, la vida ha sido cruel Que fue de aquella flor Con tu belleza de mujer Y la esperanza que forjaste Quedó en el mar Quedó en el mar Quedó en el mar Quedó en el mar Y la esperanza que forjaste Quedó en el mar Quedó en el mar ¡Gracias!